Varias mujeres conocieron la escena de mi cuarto Pero no me ha llenado el vacío en mi interior Es tan difícil para mí no me entregar de mi corazón No hay como quisiera poder enamorarme de tu palpación Cansado de caminar, sin cualquier hora tengo el mar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar esa presa o mi mirar ¿A quién me amore entregar? Porque no hay que encontrar, no hay que encontrar Yo no puedo confiar en mi corazón No me confiar en mi corazón No hay que grite en mi, no hay que ser peor para mí Es tan difícil para mí de confiar, es tan difícil Es tan difícil, es tan difícil Javier, voy a bajar Esa no encierda mi cuerpo a imaginar Era el perfecto amor Como la hielo y el signo nacional Y darle mi atención, wow Pero de una vez reacciona Mi corazón Y como un cobarde Le cobro mi emoción Uh, 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 uh Cansado de caminar Si alguien va a quemar No hay que enamorar Y si también encontrar Esa pesadidad A quien mi amor entregar Cansar No hay que decirle 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 No hay que decirle